¿Qué onda, raza? Pues ahora vamos a jugar ni más ni menos que al Madafucking F-Zero. Me quiero meter opciones para ponerlo en difícil, güey. A ver qué pedo. ¿Cuál agarramos, loco? Capitán Falcon, a ver. Quiero uno con aceleración acá, güey, para agarrar las curvas acá, chila. Deja ver otro. Uno que vaya acá en chinga, acá la... ¡Mira! Aceleración max. No, pero el max speed bien poquito. A ver, 4, 3, 8. Ah, casi la misma, loco. A ver, ey, me equivoqué. Salte de aquí. Erga, ¿qué pedo? ¿Belginer? No, 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 yo lo quiero poner en chingón. Ahí está, en pro. Júbalo, commute city. Vámonos. Ponce que es un putero, así un madral, un chingo que no juego, loco. Pero de todas formas, estoy jugando la más... Erg, estoy perdiendo velocidad. ¿Qué pasó? Ay, güey, no mames. Erga. Ay, no. Chingada madre por andar cuatorreando, güey. Ve lo que me pasa, nigga. ¿Qué lugar voy, güey? 4, eh, pinche cabrón. Pinche Lila culero. Es el Chaggy Lennon, güey. El puto de Lila. Si es ser él. Erga, son dos. ¿Qué pedo? No, uno es clon de sombra. Faltan cuatro vueltas. Ni pedo. Ahorita me recupero, güey. Pinche Lila culero. Sáquete la verga. A ver, está un rosita ahí adelante. Mira, con estilo, güey. Agarrar la curva, pero acá bien cerradita. Eh, ni me hicieron nada, ¿no? Qué chingón soy. Mira, ese cabrón va a reventar nomás lo caocos. Así que mejor le saco la vuelta. No voy a hacer... Erga. Ah, lo bueno que no quita nada, pinche Lila culera. Erga. Ey, estoy metiendo turbo y no hace nada. La pinche madre está. Ahí está, ya, ya metí turbo. Erga, sigo un cuarto, güey. Si llego un cuarto, ya perdí. No, no, no mames, loco. Ahorita lo rebaso, güey. No te voy a irte, carajo. Aquí está el pendejo. Sáquese la verga. Sáquese. Que se saque, le digo. Ahí está, qué rollo. ¿Qué decías tú? Ah, no, pinche Juanito. Te cargó la chingada, tu culo, güey. Ahí está, Final Lab. No, ni para qué me voy para agarrar acá energía. Erga, si llego el tercero, me carga la chingada. No mames, güey, de haber sabido. Yo acá bien confiado, diciéndote que tú y que yo y que tú, mamá. Voy a alcanzar, güey, no te agüites. Chale, güey, es que ando haciendo curos. No me acuerdo del pinche camino, ¿cómo era? Y vamos a llegar, güey. ¿Qué pedo, loco? No mames. ¿Qué pedo? ¿Sí contó, güey? Con que haya contado, loco. Porque hay juegos que o llegas en primero, te mandan al chingada. No jugaste el FC en un History Note, el de cubo. Ese sí, mano. Que la rolita está bien perra, güey. Yo jugaba el Smash Bros. Melee en el escenario de este vato, nomás por las pinches rolas perras, loco. ¿Qué andan pegando llegas, loco? Pinches vatos surgidos, mano. ¿Por qué me van a hacer estas curvitas, hombre? Yeah. Ay, güey, ¿no? Derrapó bien feo, loco. Y eso que ni llantas tiene. Hielo. Güey, yo no sé cómo le afecta si están volando estas pendejadas, hombre. Ahí está. No, más fácil que meterse en el Fórmula 1 a que te saquen las llantas, te metan las llantas, te vean el mohador y que la chingada. Le den un Red Bull al chofer. Ah, no, pues no son choferes, son pilotos. Se creen mucho y si no le dicen así, se emputan. Va a meter turbina, vámonos en chinga. Recio, carnal, ahorita lo alcanzo. No tiene, güey, este pinche verde, vente pa' acá, güey. No, ni pa' qué me voy a dar la vuelta. Mejor lo rebaso ya. Erga. Así dijo, ah, el buenito me voy a llegar por atrás. Y fun, se puso de volada. Le le gusta al cabrón. Ay, güey, me cuatrapé ahí. Quería hacer un derrape guapo. Mira, así. Verga, no mames, güey. Ven, chinga ese cabrón. No, pinche Blue Falcon. Ya le hace falta una afinadita, loco. Es que ya me harté, güey. A rebasarlo, la verga. Y agarrando energía de pilón, mano. Así mero. Pinche, güey, amarillo. Quítate la verga. Esa madre no me está pa' andar chingando, loco. Neta. Corredores de la pista no son solo son cuatro cabrones. A ver aquí, qué pedo. Mira, ahí tengo un pendejo hasta pinche verde, güey. Sácate. Ya, turbo la verga. Ya me emputé. Ya, Final Lap. Sí, lo alcanzo, cabrón. Ah, qué mamón, ¿viste eso, güey? El vato le pasó al rojo. O sea, lo atravesó ni que es un pinche fantasma o qué, verga. Ah, no, no, no. Ya, ya metí turbo de una vez, güey. Porque no voy a hacer que luego no los alcance. Ah, puta madre por andar patorreando. Lo que me pasa. Ah, güey. Por eso cuando me dan raíte, yo mejor no platico con el cabrón que está manejando. Luego loco de choque y valemos, verga. Y más si saliendo de una peda, verga. No mames, loco. ¿Viste la que me quisieron aplicar y se pasaron de lanza, mano? No, no. No, así yo no juego, güey, de plano. Andaba yo acá bien a gusto, cotorreando, platicando mis curas. Llegan punen el hielo y valió verga. No, 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 ¿sabes qué? Mejor lo quito la chingada. Trae ya gay. No, no, no. Vámonos a la verga. A ver, güey, para que no te agüites. Vamos a calar otro, pero otra pista, güey. A cada uno que acelere más rapidón. La Queen League. Para que no digas que tú y que yo y que la madre y en expert. Porque yo soy chingón. Fuga, mano. New City 2. A ver qué chingados pasa. ¡Ay, güey! Ya prendió Johnny en cuenta. Ir a mano. Es que ese semáforo tenía, no sé, aceleración o no sé, güey. Que ya estamos en otra copa y ya están usando otro semáforo. Qué milagro que el Capitán Falcon ven primero, loco. Vámonos. Verga. Ah, pinche camino bífeo. Ay, tú. Cua lengua de culebra. Ay, güey. No agarre esa madre. No, no, no. No se hagas una búteca. Verga. No, pinches cabrones. Por atrás te dan y... Y el pedo es que nomás te sacan tantito de la pista y no te cargas la chingada, güey. Pero feo. Ay, güey. No es que mi táctica de andar por la pura orillita para agarrar las curvas acá a cerradillas, güey. Pero a veces no todo el tiempo me salen. Verga. Es que me falta práctica, mano. Ahí está. Turbo de una ave. Funa la verga. Si el chiste es volar, loco. Vámonos. Verga. Pinche vato lila, güey. Chaggy Lennon aquí chingando como siempre, loco. A ver si va la combe que es en un mesa y en un wasabi. Verga, pinche cabronazo y mombato. Eh, güey. Estoy en sexto. No mames. Qué lejos. Yo pensé que eran cuatro cabrones nomás. A ver qué pedo aquí. No es. De perdida a este vato sí lo arrebazo. Ahí está. Ya me harté. Vámonos a la chingada. Fun. Cortando camino a huevo. Por terracería en la lobo. Jejeje. Tengo la sangre casi llena. De cuenta que te mato casi perfect. Ahí debería salir la maquinita acá casi perfect. O sea, si perfect es acá como que lo más chingón que hay, lo segundo más chingón que hay. Excelente. Algo así, güey, no. Vámonos. Qué pedo, güey. Sí, güey. Ponte ahí a ver. No, no, no. La verga. Chale. Yeah. Me la pelas, puto. Tómala. Sí, a huevo. Yeah. Ya sabía yo que me iban a pelar la verga. Sobres, carnal. Otro ya primerísimo lugar. Qué rollo es. Y esto, ay, sí, el Juanito no la va a hacer en perfecto. Uno no la va a hacer en perfecto. Eh, puta madre por andar cotorreando. Ay, güey. Ay, güey. Me salvó la vida. Ese empujón me dio la velocidad para saltarme porque si no llegas, pegas ahí y explota tu troca. Fun. Valiste más, carnal. Pinche camino también. Eh, y esas madres. Ah, esos son los pinches magnetos, loco. No me acordaba. Esas madres te chupan. Tienes que agarrar la... Ah, sí, tienes que agarrar la pista. Como yéndote por un ladito. Ni pedo, ni pedo. Deme energy. Chale, güey. Bien cerquita de reventar. Ay, güey, no mames. Séptimo. No, loco. Estoy bien para atrás, mano. Bueno, nada que ver cuando armaba retas acá con el pompaoli. Mira, ay, güey. Ay, güey. Chinga. Como chingan esas madres, loco. Buena onda. Erga. Puro pegar llegues aquí, mano. Ahorita meto turbo. No te agüíte. Ahí está. Vámonos. Erga. Puta madre, loco. Bueno, carnal. Pues ahí la vamos a dejar. Ya vimos un pedacito de los circuitos. Este es el motherfucking F0 del super que sí tiene reto y no chingaderas, loco. Y bueno, carnal. Si te lo quieres comprar, ahí está en mi mercado libre. Da click aquí en la descripción del video y pa' ahí pa' que lo cheques. Está nuevecito, mano, jalando al 100. Ese sí está usado, no como los de Play 2, que son nuevos sellados. Bueno, carnal. Pues vele dando like al video. Suscríbete si no lo has hecho y rola el video a tus compas. No seas mamón. Yo soy tu brother, el Juanito. Paz. 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 Paz.